Lucy, Lucy, Lucy. Mira, chiste del día, ¿vale? Pero tienes que hacerlo con un reto. Tienes que meterte el helado en la boca y yo te cuento el chiste. Si no te ríes y no te haces gracia, pues gana. Y si te haces gracia, pues perdes, ¿vale? Mira, esto es la madre que le hizo un niño. O sea, un niño que le hizo una madre... No es que me pasó, pero me empezó a entrar mucha risa. No, 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 no... ¿Qué? 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 ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Me he dicho nada todavía. Chicos, si queréis más vídeos como este, propongo un reto de llegar a mil likes. ¿Lo conseguiremos?